Gracias al Señor por la confianza que nos han dado nuestros pastores y también ustedes Iglesia, ustedes han orado por estas misiones y ustedes son parte de esta gran conquista Muchas gracias por sus oraciones, muchas gracias Y para cerrar quiero compartir algo muy puntual con ustedes En el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso número 2 Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Yo quiero ponerle un título, cómo hacer, cómo conocer y hacer la voluntad de Dios Definitivamente tu pobreza o tu riqueza, tu éxito o tu fracaso Radica exclusivamente en la forma de pensar Señor dice, no os conforméis Otra traducción dice, no se acomoden, no se ajusten a la forma de pensar de este mundo, de este siglo Dice, sino que tenemos que transformarnos Entiendan que este siglo, entiendan que la filosofía de este mundo está errada Porque cuando uno mira todo lo que el mundo en general enseña Este siglo enseña, por ejemplo, con respecto a la prosperidad Está tan diametralmente diferente Es contrario a lo que Dios dice Porque por ejemplo, yo veía que el pensamiento de la gente normal Se expresa en lo que una vez me dijo un tío Él es economista y es un economista con un magister en economía Fue asesor del Ministerio de Defensa Él es administrador público y él me dijo esto El que no se endeuda, no prospera Y por muchos años yo como que acepté eso Pero un día Dios, a través de mi pastora Claudia Me enseñó un principio que está en la palabra Diga conmigo, el principio de la prosperidad Es no tener deudas Mire a su vecino y dígaselo por favor Porque la Biblia dice, no debas nada a nadie Y sabe, yo me di cuenta que por haber aceptado ese pensamiento de mi tío Perdí 10 años pagándole a bancos Trabajando para los bancos No estoy diciendo que los bancos no sean una bendición Sino que tú no debes tener deudas innecesarias Y cuando yo me determiné con mi esposa No vamos a tener deudas Dios hizo el milagro Y quiero testimoniarles Que lo que obtuvimos 10 años a través de créditos Dios nos lo dio en un año sin un solo crédito Porque Dios es un Dios de prosperidad La Biblia dice que yo debo renovar mi mente Diga debo renovar mi mente Si puede repetir esto Repítalo en voz alta pero escríbalo Quien no sabe lo que busca No entiende lo que encuentra ¿Lo puede repetir? No entiende lo que encuentra Si tú no tienes un concepto correcto acerca de la prosperidad Por eso es que muchas personas a veces desfallecen Porque encuentran cosas que no entienden Pero algo que yo encuentro aquí en este texto Es que la voluntad de Dios para nosotros es buena Es agradable y perfecta Y esto me habla de la prosperidad Por todo lado uno encuentra La palabra de Dios donde nos anima Nos fortalece y nos dice Amado yo deseo que tú prosperes en todas las cosas Dice la palabra que Dios bendice al justo Que no hay un solo justo que mendigue un bocado de pan La palabra de Dios dice que sobreabundaremos en bienes Pero por qué razón muchas veces El pueblo de Dios no ve eso en su vida El problema está en la forma de pensar Dios tuvo que hacer un milagro en mi mente Y cuando yo logré entender que la voluntad de Dios Es que nosotros como sus hijos Prosperemos Cambió todo Y yo he entendido algo Solo quien tiene a Dios Entiende los principios eternos Que Dios estableció para prosperar a sus hijos Solo los hijos de Dios Solo los hijos de Dios entienden los principios de la prosperidad ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? ¡Pero! ¿Cuántas hijas de Dios hay acá? ¡Pero! Entonces tú tienes el poder para entender los principios de la prosperidad Dígalo yo lo tengo ¡Pero! Y hay principios muy sencillos que se los quiero dejar plasmados en el corazón El primer principio es que para yo poder conocer la voluntad de Dios Tiene que venir renovación ¿Y sabe qué significa renovarse? Es una mente que piensa Haga así Una mente que piensa Pero diga No se puede pensar Sin conocimiento Es imposible que su mente sea renovada Si usted no piensa Pero no podrá pensar Si no tiene el conocimiento correcto Cuando usted tiene el conocimiento De la palabra de Dios Que es el conocimiento correcto Cambia la estructura de su mente Yo debería ser una persona pobre y fracasada Esa era la mentalidad que me vendió mi papá Mi papá era de aquellos Que cuando iba por la calle Y veía un clavo Lo recogía y lo guardaba en el bolsillo Mi papá Vivimos en una casa que tenía 16 cuartos Y nos mandó a tumbar todas las paredes Para que quedaran en 8 No contrató a nadie para que lo hiciera Lo hicimos nosotros ¿Y sabe qué nos puso a hacer? A limpiar ladrillo por ladrillo Y guardarlo porque algún día lo iban a ocupar Nunca se ocupó Lo más triste es que demolieron la casa Con todo eso que nosotros habíamos hecho Y entonces tuvo que venir una renovación en mi mente Tiene que venir un cambio en la estructura de nuestra mente Porque después de que una persona nace de nuevo Entra en un camino de renovación Y yo entendí por la palabra Que tal es nuestro pensamiento Así es nuestro corazón Diga yo soy lo que hay en mi mente Así que el ambiente en que tú estás La vida que tú vives La prosperidad que estás viviendo ahora Es el resultado de lo que tienes en tu mente ¿Quieres ver la prosperidad sobrenatural de Dios? Tiene que venir una renovación En su forma de pensar Algo que me llama mucho la atención Es lo que dice Proverbios 21.5 Dice los pensamientos del diligente Ciertamente tienden a la abundancia Mas todo el que se apresura Alocadamente, desierto Va a la pobreza Encontré que la raíz de diligente es Diligenz Y significa el que ama especialmente Escuche eso por favor Escuche Diligente Es el que ama especialmente Los pensamientos del diligente Tienden a la abundancia Si yo relaciono estas dos cosas Que he dicho Que tal cual es mi pensamiento Así soy yo Y los pensamientos del diligente Tienden a la abundancia Entonces logro entender Que yo no puedo amar Al que no conozco Y yo solo puedo amar Al que conozco Diga mientras más conozco Más amo Y diga y mientras más amo Más doy Y ahí viene algo interesante La palabra de Dios dice Que amar es dar Y ese tiene que ser Y ese tiene que ser el primer patrón En nuestro pensamiento Que tiene que cambiar Amar es dar Y yo entendí Por la palabra de Dios Que en la medida Que yo doy Muestra la medida De mi amor Te repito Por favor no se le olvide Por favor no se le olvide La medida en que yo doy Muestra la medida en que yo amo O no dice la palabra Que de tal manera Amó Dios al mundo Que no dio cualquier cosa Dio lo mejor Su único hijo Si tú amas Debes dar lo mejor Porque lo que tú das Es la medida de tu amor ¿Cuántos aman aquí a Dios En gran manera? No lo escuché Si tú amas de verdad Das más Lo segundo que yo encuentro Es que el hacer mi voluntad Me roba la prosperidad ¿Cómo? El hacer mi voluntad Me roba la prosperidad Yo encontré una porción En el libro de Isaías Capítulo 63 El verso 3 Pero lo voy a leer En la nueva traducción Viviente Dice Pero a los que Escojan Sus propios Caminos Y se deleiten En sus pecados Detestables No les aceptaré Sus ofrendas Yo entendí algo Una cosa es que tú des Y otra cosa es que Te acepten Eso que tú das Tú puedes dar algo Para Dios Pero tú te tienes Que asegurar De que Dios Lo reciba De que Él Lo lleve a sus arcas Porque si Él Lo lleva a sus arcas Todo lo que tú siembres Cada uno Dios dice Dios dice que te lo devolverá Cien veces Pero sabe Cómo ocurre eso Cuando yo renuncio A mis propios Caminos Y lo tercero Es que Dar Nos blinda Contra la avaricia Yo encontré otro texto En Colosenses Capítulo 3 Verso 5 También en la nueva Traducción viviente Dice Así que hagan morir Las cosas Pecaminosas Y terrenales Que acechan Dentro de ustedes No tengan nada Que ver Con la inmoralidad Sexual La impureza Las bajas pasiones Y los malos deseos No sean Ávaros Pues la persona Ávara Es idólatra Porque adora Las cosas De este mundo Hablamos De la idolatría Como uno de los pecados Que destruyó La nación de Israel Y que la hizo Por tantos años Vivir errante Y llegamos al Señor Y renunciamos A la idolatría Porque la idolatría Es como el adulterio Espiritual Y sabemos Que esto Hace que el corazón De Dios Se hiera Pero que dice La Biblia Que la avaricia Es idolatría Y cuando una persona No da Esa persona Le está abriendo Aunque no quiera Las puertas A la idolatría Y la idolatría Es O el ídolo Es aquel Que ocupa El primer lugar En mi corazón Y yo prefiero Tener a la fuente De la prosperidad De la bendición En mi corazón Que estar poniendo A la prosperidad En el primer lugar La avaricia Escuche esto Es Un deseo De tener Y de tener Y nunca se sacia Y es Como lo que Me pasó una vez Con mi esposa Salíamos del supermercado Y vimos un cuadro Imagínenselo Estaba un niñito Sentado en uno De esos caballitos Que le echas una monedita Y el caballito Hace así Pero estaba llorando ¿Y sabe por qué Estaba llorando? Porque estaba mirando Al lado Una maquinita De esas Que también Le echas monedita Y sale un dulce ¿Sabe? El cuadro Era muy fácil Entenderlo Estaba disfrutando El caballito No Lo más seguro Es que le dijo A la mamá Que quería subirse Se montó En el caballito Y no lo disfrutó ¿Sabe por qué? Porque ya estaba pensando Eran los dulces Eso es lo que Hace la avaricia Porque para el ábaro Lo poco que da Lo ve como mucho Pero para el generoso Lo mucho que da Lo ve como poco Quien es generoso Disfrutará Todo lo que tiene Y Dios le añadirá Y mientras más des Dios más te dará Y mientras más des Mostrarás tu mayor amor Si usted ha recibido Esta palabra Y la acepta De un gran aplauso En este día De un gran aplauso Si esto ha llegado A su corazón Y si puede De también un grito De júbilo Por tanto Hoy yo le invito A cierre por un momento Sus ojos Por favor Incline Su rostro Con mucho Mucha reverencia Pero con mucha confianza Delante de Dios Y haga esta sencilla Oración Delante de Él Y dígale Señor Yo quiero Conocer día tras día Tu voluntad Señor Tú dices Que me quieres Prosperar Por eso Señor Hoy te ruego Haz un milagro En mi mente Y quita de mi mente Todo aquello Que me ha impedido Conocer tu voluntad Señor Yo te amo Te amo mucho Señor Por eso te quiero Dar lo mejor Siempre daré lo mejor Y dígale Señor Guárdame De la avaricia Y dame un corazón Tan generoso Como lo tuvo Salomón Su corazón Fue tan generoso Como la arena Del mar Yo lo creo Señor En el nombre De Jesús ¿Quién dice amén? ¿Quién puede decir Otra vez amén? Por favor Ponga hoy Inmediatamente En acción Lo que aprendió Y de su mejor ofrenda Dios lo está mirando Yo no conozco Su corazón Dios sí Dios sí sabe Cuánto tú le amas A mí me sorprendió Mi esposa En este cumpleaños Porque Yo sabía Que ella De pronto No tenía Tanto para darme Pero me dio Cosas que De verdad Anhelaba Que el año Pasado Por la construcción Yo las sembré Todas Y me llenó Tanto el corazón Y yo me sentí También muy amado Cuando tú das Cuando das Lo mejor Entonces tú Le demuestras A Dios Tu gran amor No es que Dios Esté mirando Nuestras vidas Con interés Es que el Señor Dijo Que la ofrenda Muestra el corazón Muestra hoy El corazón Que hoy tu ofrenda Se levante Como un testimonio De tu gran amor Por Dios Querida misión Carismática Mi hermosa familia Gracias Les llevamos el corazón Les amamos Y sigamos orando Para conquistar Las naciones De la tierra Un abrazo Gracias Gracias Gracias.